Los falsos líderes han cerrado las puertas el amor de mi padre ha capitalizado las guerras ha comunizado el hambre han puesto fronteras en los ojos, en los corazones, en toda la tierra Tantas leyes para cada actitud han temorizado su mente sus sentimientos y con sus propios trastes le han escupido su libertad y con sus propios trastes 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 Amén. 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 Amén.